Andrés Manuel López Obrador confirmó que recibió una carta por parte de la madre de Joaquín, el chapó, Guzmán Loera. María Consuelo Loera Pérez para solicitar ayuda en lo jurídico y en el proceso de otorgamiento de visas humanitarias para que dos de sus hermanas puedan ir a visitarlo a la prisión en Estados Unidos. En efecto fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera y como toda madre me pidió apoyo para su hijo en lo jurídico y me hicieron un planteamiento y en la parte humanitaria. Subrayó que en lo que tiene que ver con la visa humanitaria para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos, di instrucciones de que se procediera, dijo que en lo jurídico corresponde en una prima instancia a la secretaria de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y Poder Judicial, por lo que adelantó que se habrá de entregar el escrito correspondiente, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo manifestó que un abogado le entregó una carta por parte de un abogado donde María Consuelo Loera Pérez explicó que lleva más de cinco años sin verlo y que fue extraditado a Estados Unidos ilegalmente. Además le pidió que solicite al gobierno de Estados Unidos la autorización de visas humanitarias para ella y sus hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera. Hace una semana, su hijo fue declarado culpable en Nueva York, Estados Unidos, de diez cargos como responsable del cártel de las drogas de Sinaloa y podría ser condenado a cadena perpetua.